La casa quedó así sin ella, mirá. Prefiero irme así, orgullosa de lo que soy y no chupar la gente. Yo la requería, Rony. Yo también la quería, Nani. Yo estaba en la cama, yo no llego y la levantaba. Ustedes decían que no, yo dudaba todavía de ella, dudaba. La defendí un montón de veces. La verdad es que a mí lo de Coty me dolió mucho, porque yo sí me considera que era amiga de ella. Y de hecho, si en un momento me lo hizo creer, la felicito porque actuó muy bien, como jugador es excelente, pero me sentí engañada, me sentí traicionada. Confirmamos todo lo que creíamos con esto. Para Robin, que quizás tenía alguna duda. Por algo se fue. Obvio. Más allá de la bronca a veces, duele porque uno se encariña mucho, ¿entendés? Pero para mí hubo algo que fue definitivo, que fue lo que la sacó a Coty de la casa. Así que Coty escucha esto y sabe que estoy hablando con el corazón. Para mí, la cena que tuvimos, Coty lo único que hizo fue intentar ensuciarme a mí. Y creo que cuando vos intentás opacar a alguien, lo que tenés que tratar de hacer es tratar de brillar vos por vos y no opacar al otro. ¿Usted creía que es Coty? Sí me dijo, para mí no se va Coty. El estratega de la casa me dijo, para mí no se va Coty. Yo creo que las chicas se sintieron muy dolidas por eso. Creo que Coty no las llegó a entender del todo. Coty les hablaba del juego y no de ellas. Hubo un sentimiento, boluda. Mi sentimiento era real, yo no soy falsa. Yo me sentí su amiga. Perdón por lo que diga. Todas, Dani. Creíamos que las cuatro íbamos a ser amigas fuera de acá. Pero me decía un montón de cosas, boluda. Como que te quería más a vos que a nosotras. Y sí, puede ser. Ella lo dijo. Enfrente mío me dijo, yo la quiero más a vos y que a vos me dijo. No vi nada, pero hasta ahora veo viendo la cosa y no da por a jugar ese juego. Juegos sucios en lo mal. Pensabas que iba a ser Coty la eliminada? No, 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 yo. No, yo ni en p***o pensé que iba a ser ella. Quería que ella se quede también. Yo soy así, carajo. Quería tanto a Coty. Pará, hace dos semanas. Te conocés, boludo. Yo la quiero tanto a Coty. ¿Cómo puedes querer a alguien? El gordo, mentiroso. Ah, guay. No sé cómo que se hubiera ido él antes que ella. Bájate de joder. Para mí Ariel también va ahora. De vuelta. Sí, para mí también, seguro. Pero sabía que era ella porque yo siento que la gente mala leche se va. A la gente eso no le gusta. Por más de que me haya caído bien, empezó siendo mala leche. En vez de abrirse y conocer a la persona, tiró mala leche, ¿entendés? Yo digo, no es que ahora, por ejemplo, las chicas pueden ir con el... No. Divide. Mirá la cara de Agustín. Maxi. Me extraña, Maxi. ¿Qué? Y por mí no fueron. Fueron por ti. Pero vos no sos el conejo. Para mí yo voy a plaga. ¿Esta vez? Sí. Pienso que sí, porque toda la gente que como que la quería a Coti quizás va por nosotras. Te lo vuelvo a repetir, vos no sos el conejo. Cada uno acá es cada uno. Pero a partir de eso también todos se van armando en la cabeza algo que hacer o como nominar, digamos. Me siento rara, como que dos meses de amigas. Un boroto. Un boroto. Un boroto. Un boroto. Un boroto me entero que está... Nos enteramos que estamos en una novela. La rusa de gran mamá. Bueno, ya está. Se terminó. Ah, chicas. Se terminó la novela. Mentira. ¿Así qué eran tus amigas? A ver, yo lo dije en un momento. Mis amigas las cuento con los dedos de una mano y están en corrientes. Pueden entrar a la casa. No, a ver, yo las quiero mucho, pero de ahí hacerse amigas en dos meses, que es lo mismo que hacerse pareja también. Y lo entiendo, pero ya estamos en un juego. Yo lo que quiero que la gente entienda es que para mí fue un juego y si creo que las lastimé en un momento, la verdad me siento un poco mal también. En la vida real vos no harías eso. No, es que yo en la vida real, posta, soy una persona muy leal. Si vos me ayudaste con algo, es como imposible para mí irte en contra, incluso con una idea que vos tengas. Siempre me ha pasado eso y soy muy sobreprotectora con mis amistades. Pero yo entré acá con la cabeza en otro lugar. Yo tenía la cabeza como, esto es un juego. Coti, vos necesitabas la plata por tus padres, ¿no? Lo dijiste. Sí, en parte sí, pero a ver, el hecho de decir, llegar a la final, ¿entendés? Un orgullo completo, eso es lo que yo quería. Coti, te hago una pregunta porque en muchas partes del juego quedaba como que en algún momento vos, más allá de si ibas a votar al conejo o no, iba a quedar como que tus juegos iban a desvanecer. No ibas a llegar al punto que querías sin alianzas porque ya en la casa estabas sola, nadie te quería, ya no hablabas con nadie. ¿Cómo te ibas a reinventar si te quedabas en la casa? Es que yo lo que quería hacer, si me quedaba esta semana, era tratar de buscar la forma de enfrentarlos. A Walter, Romina, Marcos y Agustín, que yo pensaba que eran fuertes. Y bueno, un quinto, X, tratar de ganar la prueba, ya sea Maxi, Conejo o yo, ganar la prueba del martes, claro, para poder sacar a ese quinto. De hecho, fíjate que la única pareja que va a buscar a Ariel, que estaba solo, es el Conejo y ella para que hubiera un voto más. Como los hijos que hablaban con Ariel, eran ellos dos para tratar de sumar votos, ellas necesitaban gente. Y más cuando se les va, a ellos se les dio el juego cuando se va Juliana, también. Que pierden hábilmente el Conejo, la trae vuelta a Juliana porque era alguien más de ustedes. Maxi jugaba con ellos también. Claro, Maxi sí, totalmente. Pero Juliana entró a destruir. Sí, no, Juliana entró bastante, creo que dijo unas cosas en contra de mí o todo. Dijo de Juliana así. No, dejó uno en pie. Pero pará, la semana pasada la sacaron a Daniela, ella ve todo lo que le pasó con su novela y delante de estos mismos ojos prometió venganza. De hecho, Daniela pasó a llamarse, venganiela, y ahí está de nuevo. Pará, que hablando de Daniela, ¿saben qué está haciendo?